¡Nuestro voto se despega! ¡Nuestro voto se despega! ¡Nuestro voto se despega! ¡Nuestro presidente se siente! Se siente, se siente, que es al presidente. Se siente, se siente, que es al presidente. Esos son los que joden la nación. Ahí están, esos son los que joden la nación. Ahí están, esos son los que joden la nación.